Hola que tal amigos y compañeros detectoristas, sean bienvenidos a una nueva aventura, video nuevo de su canal Explora Chiapas. Como ven otra vez estamos en bosque, venimos de nuevo a explorar la amplia zona del parque Montetique, la verdad que el parque Montetique es extremadamente grande. El día de hoy viene con nosotros nuestro buen amigo Eddy, ya está buscando. Hola compañeros, buenos días, ya como bien les dijo Alan, hoy nos encontramos en medio del bosque, nos vamos a ver qué sorpresas tiene este parque para nosotros el día de hoy, y como siempre cuando encontremos marcas buenas las estaremos compartiendo con ustedes. Vamos a seguir, vamos a empezar a darle y a continuar con el recorrido. Saludos. Así es, allá está el buen Bernardo, ya está al fondo Bernardo, vamos a ver qué onda, qué está haciendo Bernardo. ¿Cómo estás amigo? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Listo para la detección? Listo, estamos otro domingo más, estamos aquí en la falda de Montetique a ver qué podemos sacar hoy en este día, algunas monedas, alguna alaca, a ver si podemos encontrar. Correcto. ¿Traes también por ahí tu varilla de radiestesia? También traemos acá una varillita, la vamos a estar utilizando también más al ratito. Viene bien equipado, los dos traen el Equinox 800, ¿verdad? Sí. Excelente, ay ya sacaron un casquillo, como ven. Vamos a esperar a Alex, mientras vamos a empezar a detectar. Está haciendo un buen de frío, la neta es que está súper calador el frío. Estaremos, ¿cuánto estaremos? No sé, aquí a la sombra ya se calcula unos 14 grados. 14, 13 grados, la neta es que está haciendo un frío bien calador, muy sabroso, nosotros estamos acostumbrados al calorcito. A ver. Ah, sí, primer casquillo, 22. 22, águila. No llevamos ni cinco minutos. Sí, ahí está, águila. Excelente. 22, el primero del día. Pues ahí está amigos, tenemos todavía marcas, a ver qué podemos encontrar, algunas moneditas, esperemos que encontremos piezas antiguas. Vamos a detectar, traigo el 400 de Ace, y a ver cómo nos va. A ver, amigos, estaba terminando de hacer el intro cuando Bernardo me hizo ya salió la primera moneda antigua. Sí, sí. Ah, no manches. Me dio 15 de... No, es este, cinco pesos Quetzalcóatl. Sí, vale. Vientos, sí, comenzamos bien el día, súper bien. ¿Cuánto te marcó, dices? 15. ¿15? Sí. A ver, ¿cuánto te marca a ti si traen el mismo ID numérico? Y la varilla la metí para acá, pues me viene para acá. 15, fíjate. 15. 15. Excelente. Bien, Bernardo, felicidades, tu primera moneda del día. Comenzamos bien, eh. Bastante bien. Bastante bien, súper bien, así que tenemos buena, buena expectativa el día de hoy, amigos. Deseenos suerte. Es que este lugar es muy mixto, o sea, vamos a encontrarle de todo. Sí. ¿Qué encontraste por ahí, este, Eddy? Mira, parece ser una placa de, dice, de Harley Davidson. No sé, una ID de 25. Sí, 25, 26. Mira. Tal vez alguna borra. No, es una moto. No, es una moto. Quién sabe, por el tipo de roche. Es una moto porque va incluida y podría ser también. Es una moto. Motor Harley Davidson. Ahí estamos viendo. La segunda en menos de... En menos de 10 minutos. Excelente. Buen resultado para... Miren, amigos, una señal baja. Uno, dos, me subió hasta ocho. Removiendo aquí nada más, tenemos una moneda de dos pesitos. Dos pesos. Dos, no, dos pesos de 1994. Ah, está más vieja. Bastante más viejita. Dos pesitos del 94. Mi primer moneda del día. Vamos a ver si no hay otra señal. Me marca que hay otra. Otra igual ferrosa. Aquí está. ¡Otra! Miren, este es igual. Nuevos pesos. Están aquí desde el 94. ¡Otra! Cinco. Pero las dos son nuevos pesos. Del 94, ambas. Miren. Cinco. Otra. Excelente. Excelente, amigos. Aquí diría yo que desde el 94 están estas monedas. Dos monedas. Vamos a ver si tenemos otra. No. Al parecer no. Vamos a ver si... No sé si se percibe que aquí hay como que una especie de camino. Detectando otra señal ferrosa. Número bajo. Uno. Y tenemos otra moneda. Esta lleva más tiempo. Esta rojiza. Este es del 98. Dos pesos actuales del 98. Tercer moneda del día. Por aquí como que fue alguna vez camino. Camino viejo. A ver. Ah, no manches. Es cierto, ¿eh? Pues no creo que tenga mucho tiempo. Aún conserva su color doradito. Ahí se ve el brillito. Excelente. ¿Cómo es el lugar? Excelente. Muy buenos. Muy buenos lugares. Muy buenos puntos específicos donde hay que realizar unas búsquedas, ¿no? Para encontrar cosas buenas. Y para muestra ya tenemos que en el poco rato que llevamos hemos encontrado ya monedas, ojivas, ¿no? Y la medallita esa. Pero está muy padre. Luego este clima ayuda. La clima, la paz, la tranquilidad que hay aquí está excelente, ¿no? La verdad que por eso me gusta mucho venir a mí a este lugar. Sobre todo por la paz, la tranquilidad, el silencio. O sea, si nos quedamos sin hablar. Tal vez pueden escuchar el sonido del aire que atraviesa las ramas de los cines. Pero es una paz y un silencio bastante importante. La verdad que sí. Se desestresa uno bastante. Solamente nosotros venimos a hacer bulla con los detectores. Vamos a saludar de este lado. Acaba de llegar el buen Alex. Aquí anda ya con el GoFind. ¿Qué onda Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué onda Alan? ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno. Hola a todos los detectores y amigos. Estamos otra vez nuevamente en Montechic. Aquí con el GoFind. ¡Buen día! Hola. Buenos días. Es un día muy tranquilo y es un lugar muy boscoso y me encanta frío. Así que está muy bien para detectar el día de hoy. Tú no sientes frío porque eres de San Cristóbal. Nosotros que somos de Tuxtla la verdad que sí sentimos un frío bien calador. Sabroso. Está muy bonito el clima. Venimos a disfrutar también del frío. Dan más ganas de detectar con este clima los calados de Tuxtla. No, no, no. No te imaginas. Pero bueno. Así es. Por ahí vimos unos corredores. La verdad que les recomiendo venir a este lugar. Está súper padre. Muy bonito. Y nada. Vamos a seguir detectando a ver qué más podemos encontrar. Muy bien amigos. Bernardo tuvo una señal. ¿Cuánto te marcó? 18, 15, 15, 15, 20. ¿Qué es? Ah, ya. Otra bala. Sí. Y las varillas. ¿Cuántas veces me ha dado? Sí. Cuatro veces lo voy metiendo y cuatro veces me ha dado resultado. ¿Proyectil de bala? Sí. Él me mandó, ya estaba, yo me mandó para acá. Claro, qué balota. Está bien grande. Está bien grande. ¿Qué calibre será? Ah, coño, a ver. La que otra de... de... provinciera. La que otra de... ¿De Mauser? Ajá. Ah, sí, sí, sí. Ajá. Tiene otro proyectil. ¿Dos proyectiles llevas? Sí. No, pero es que está enorme. Sí, impactó. Bueno. Yo estaba descansando un rato, pero vamos a continuar con la detección. A ver cómo nos sigue yendo en el resto del día, amigos. La verdad que está padre. Me hablaron, me hablaron mis compañeros. Vamos a ver qué encontraron. ¿Qué te marca? Treinta y tres, veinticinco. Treinta y cinco. ¿Son dos? Doce, mira. ¿Qué es? Veinte. Veintiuno moneda. ¿Y esta es? Treinta y cuatro, treinta y cinco, fijo. Pero no veo qué es. ¿Ya salió? A ver, dale, dale. Es carval. ¿Ya salió? Es carval, eh. Ah, no ha salido. No mames. No mames. No mames. ¡Edi! ¡Corre! No te pases de verdura. Este es treinta y tres, mira esta. Treinta y tres, exacto. Voy a dejarlo acá. ¿Dónde está el otro? ¡No seas...! Mamón. No lo puedo creer. Oye, ¿pero qué no estas eran tuyas? ¡Naaaah! ¡Nos estás cotorreando! Ahorita reaccioné. Estas las conozco. ¡Ay! Ya me había emocionado, Ale. Tú eres una broma. Tú eres una broma, maravillete. Híjole. ¿Sabes por qué me acordé de esa moneda? ¿Quieres ver cuánto me marca? Sí. Otro para checarlo con el... ¡Ay! Nada más nos cotorrearon. Ya cotorrearon. 34, 35. ¿Y esta? Es el 34, marca. Esa. ¿Y 7? 19, 5. Sí. No manches. Nada más me hicieron emocionarme. Se pasaron. Mira qué es lo que hacen con las dos juntos. 20. No, cámbiate de lugar. Cámbiate de posición. Mira cómo cambia el... 28, 20. ¿Sí te voy a ir? Juntas cambian. Juntas cambian. Y a mí me marcaba juntas. Estaba cantidad de una y me marcaba. Ah, ya me había emocionado. Dije. De repente... Este 20. De repente, como ya había visto esta moneda, dije... 20. ¿Esta moneda? Y se me hizo raro. Ya me... No, sí eran las de Alec. Ya me acordé. Después, sin que me dijera que ahí dije... Entré en calor ahorita con ese sprint que me dio. Por arriba. Ah, qué cosas. Estaría bueno. 24.35. Estaría bueno. Vamos a ir para atrás. Vamos a guardar el ID. Yo también de repente dije... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué dos? Cuando vi el canto, primero... La primera... O sea, la primera esta vi el canto y dije... No, Anches, va a ser un resplandor. Sí. Ah, ahora sí me cotorrearon. No, no, no. Hasta se me salieron unas groserías por ahí... Que voy a tener que censurar. Acabo de secar por ahí un par de balas. Una señal mixta de 86... 82... Baja 62... Vamos a ver qué... ¿Qué puede ser? Vamos a limpiar un poco. Está... Flojita la tierra. Vamos a ver si ya salió. Ya salió. Aquí está. Otro jiva. ¡Otra bala! Otra bala, miren. Igual. Muy parecidas a las que hemos estado sacando. Otra bala. Nada más. A ver, aquí el buen Eddy tiene una marca, pero dice que ve una culebra. A ver si no es una coralilla. No. Tiene un color oscuro. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Conecta, Nachito. ¿Ratonera? Sale, sí. Sin miedo. Por ahí centro. ¿Dónde te marcó aquí? No. La marca está ahí justo donde está tu cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué está cambiando cosas, eh? Sí, la marca la dio acá. ¡Oh! Ahí está. A ver. No, pero la moneda. ¡Ah! Sí. Mira, ahí está la moneda. Sí. Me lo marcó una... Me dio 21. Ahí está la moneda. Una moneda. Creí que ya habías encontrado la culebra. Una culebra. Ah, no salió. Yo creo que sí se metió a la cueva. Sí, porque para acá no. Lo dudo. ¿La sacamos? La dejamos. La dejamos. La dejamos. Pasa tu detector de nuevo. Sí, aguas, eh. Porque si hay una, hay varias. Sí. Bien, amigos. Este... Por ahí sale una culebrita. Se metió. No la pudimos en... Grabar. Lástima. Sin embargo, ahorita Bernaldo acaba de... Tener una señal. Dice que es una... Una monedita antigua. Antigua. ¡Eh! Un tomate creciendo. ¡Eh! Un tomate. A ver. ¿Qué moneda es? ¡No manches! ¡No manches! Es del 36. Cinco centavos de calendario. No de cinco pesos. Chéquense, amigos. Esta está bastante antiguita. ¿Qué señal te dio? Ferroso. Doce. Doce me dio. Como pulta. Cinco centavos de calendario. Mil novecientos... Parece igual. Mil novecientos treinta y seis. ¿Ah? Con las varillas. Excelente. Yo pensé que... Con las varillas de radiestes. ¿Se te mandaron por acá? Sí, sí. Sí, aquí... Aquí en esta parte de monedas antiguas. Ya lo confirmamos. Sí, sí. Hay que darle bien. Encontré una de veinte. Encontramos dos de... Tres. Tres o dos. Tres de monograma, ¿no? Sí. Excelente. Yo vi un tomate por acá. ¿Lo viste? No. Miren. Un tomate. Salió un tomate. No, ya tiene un agujero. Sí. Mira. A ver si lo quieren venir a checar. Un tomate. Por ahí encontró una figurita engarzada. Me dio un número uno, fijo. No manches, está bien chido. ¿Qué será la piedra? Quizá... Bueno, no creo que sea... Bueno, podría ser obsidiana. Parece obsidiana. ¡Chequen este! Hay una pequeña cuenta de... No creo que sea jade. No. Seguramente es plástico. Arete. Arete. Arete de qué? No sé. Como antiguo. Vamos a ver. Andale, ya está bien. Amigos, estamos en un pequeño campo. Ah... Tuve una señal extraña. Déjenme, se las enseño. De 73, sube 80. Ya está. Ya lo escarbé. Es una pieza de cobre o de latón. Parece ser un antiguo silbatito. Es de cobre. De cobre antiguo. Un silbatito. ¿Dónde quedó? Aquí está. Parece, ¿no? Sí. Parece. Curioso. Este... Este sí es... Es antiguo. El material. Ahí está. El buen Alex nos llamó. Acaban de encontrar otra pieza. Otra pieza antigua, al parecer. Vamos a ver de qué se trata. Ahí está ya Eddy. Confirmando la... La marca. No le he querido levantar. A ver. Ya mira. Yo le he querido levantar. Échale, échale, échale. El Picasso. ¿Al Picasso salió? Ajá. Parece monograma. ¡Es monograma! ¿Es monograma? Sí. Sí. Es monograma. Sentado monograma. Está grabando. Sí está grabando. Está grabando. 1940. Sentado monograma. Excelente. Está. 1940, eh. Perfecto. Ahí tenemos una buena pieza. Vientos. 1940. Se me descargó la cámara. Cambié de batería. Este... Por ahí Bernardo nos dijo que encontró... Lo que puede ser parte de una pistola. ¿Aquí ya le dieron? Aquí no le han dado. Ya. ¿Qué fue? A ver. No manches. No lo puedo creer. Ahí debe estar lo demás ahorita. Este sí está bueno. Hay que tomarle fotos así como está. Felicidades, Bernardo. Vamos a tomarle un poquito más de cerca. Vientos. ¿Será de juguete? No, ese 22. Ahí tiene para donde sacaban los cartuchos. Por aquí en el... Con ese sacaban los casquillos. Sí. Levanta, déjame ver si no está lo demás. Excelente. Con ese sacaban los casquillos. ¿Y cómo le hiciste caso? ¿Ah? ¿No lo marcó como hierro? No. No, 38 me dio. Por el óxido. Sí. A ver. Está perfecto, eh. ¿No es de juguete? No, porque ahí se ve dónde sale la... Lo sacaban los casquillos, eh. ¿Pero por qué está en dos? Con este. No tendría por qué tener la ranura, eh... Ah, pues sí, porque... Mira. ¿Ah? Yo creo que es como que de juguete. Es de juguete, creo. Porque si no, no debía de tenerse, eh. No tiene por qué tener una ranura en el centro. No, pues, porque debía estar cerrado. Sí. Era de salva. Podría ser. Pero sí tiene como que... Sí le hace falta la otra pieza. Sí. Ojalá ella aparezca. Ahorita vamos a ver si no. Jeje. Yo también pensé que iba a ser, eh, un arma... La parte de un arma verdadera. Hasta que vi que tenía una ranura en el centro. Entonces no coincide para que fuera un arma, este... Original. Vamos a seguir detectando. En... Justamente debajo de un árbol. Para ser exactos de este arbolito. En la raíz. Vean que se está asomando. Y es de las viejitas. ¿Por qué abajo de un árbol? No lo sé. Pero... Es de las que son de plata. No, no es de plata. Después de... Un gran rato de estar detectando. 1.92. ¿Qué es esto? ¿Qué moneda es esta? No la identifico. Ya, 20 centavos de la pirámide. Es la otra moneda que salió ahorita. Estaba bien profunda. Sí, es cierto. Vamos a ver si no hay otra. Amigos, hemos finalizado el video del día de hoy. La verdad es que nos fue súper bien. No sé qué piensan ahí los compañeros. No. Estuvo bastante... No. Bueno, el día tuvimos bastantes marcas. Y bueno, ya en un momento más verán los resultados de la prospección del día de hoy. Creo que hay cosas interesantes, ¿no? Sí. Fue tu primera visita a Montetit. Primera a Montetit. Así es. ¿Cómo lo ves? Excelente. Quedaron ganas de volver a regresar y buscar más monedas antiguas que el día de hoy no se dieron conmigo. Claro. Bueno, lástima, pero ahí encontraste otras piecitas. Otras piezas de interés. Vamos a empezar a enseñar un poco de lo que sacamos. También vamos a mostrar lo que sacamos el día de ayer. Vamos a apuntar las dos detecciones. Ayer fue algo breve, pero sin embargo, sacamos bastantes piezas el compañero Diverto y yo. Vamos a comenzar con Bernardo, que nos enseña lo que sacó. A ver, Bernardo, cuéntanos, ¿qué sacaste el día de hoy? Bueno, pues aquí tenemos, verdad, estas moneditas que tenemos. Ahora sí. Ahí está, ahí la va a redactar. Bueno. La basura. Mucha basura, ¿no? Basura, la basura de siempre. Baterías, no puedo creer que hasta baterías tiren. Monedas antiguas. Tiene cinco centavos de calendario. Sí. 1936. Tiene una moneda de un peso Morelos. Esta que no la podemos reconocer tristemente. Sí. No identificamos nada de la moneda. Cinco pesos de Quetzalcóatl. 50 centavos actuales. Y por aquí tenemos varios fragmentos de bala. Sí. Un clavo colonial. Y creo que tu pieza más curiosa del día fue esta, ¿no? Sí. La verdad es que pensamos que iba a ser un pedazo de arma, ¿no? Sí. ¿Cómo se le diría? Es un revólver. El cañón de un revólver. El cañón de un revólver. Hasta que vimos que, pues, aquí en la parte está dividido en dos. Así que terminaría siendo de juguete. Quizás un adorno. No. Un adorno podría ser. O de juguete. O de juguete. Si es metálico. Sí. Pero, pues, hasta saber. Y la de la buena suerte. La de la buena suerte. Vamos con el buen Alex y su Go Find. ¿Qué encontraste? Bueno, estas son las piezas más curiosas. Pequenos casquillos. Una cucharita. Dos monogramas. Una moneda de 50. Y esto. Que es puro cobre. Tus monedas de sentado monograma. Una es de 1940 y la de 1936, ¿no? Sí, es. Interesante. Pues ahí está. Otras poquitas piezas que sacaron. Y la medalla. Y la medallita, es cierto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está la medallita. Vamos a darle vuelta. Dale vuelta a este Alex, por favor. Ahí está. No sé de religión. En cuanto a este tema. No sé si alguien sepa. ¿Cuál es lo que estamos viendo? Yo sí desconozco. Creo que el de enfrente es Jesus, ¿no? Jesucristo. Pero el de atrás, sí. Ni idea. Tiene una W, una N, creo. No sé. Del Carmen. Ni siquiera está completo. Y dice... Ruega por nosotros, parece que dice. Eh... Ediverto. Y el poderosísimo Equinox 800. Mira. El día de hoy no se nos hizo con las monedas antiguas. Ya lo dije bastantes veces, pero estoy sentido este día. Sin embargo, encontramos varias moneditas recientes, ¿no? Y completamos 52 pesitos, ¿no? En puras monedas recientes. Por ahí, inicialmente, encontramos esta plaquita de Harley Davidson. Quizás de alguna gorra, no sé, alguna moto, no sé. Eso es un boche, una placa. Correcto. Encontramos este clavo colonial, ¿no? Enor. Sí, muy grande. Y bueno, la cabeza es plana, cuadrangular. Interesante. Una herradura, ¿no? De alguno de los ponings, quizás, que andan por acá. Esta herramienta que supongo que es para cambiar llantas en una bicicleta por el tamaño. Yo creo también, ¿no? Y estos dos cartuchos que son de escopeta, calibre 20, que están percutidos, ambos. La caja de este machete, ¿no? Y lo más relevante, creo que son estas dos balas que, a mi parecer, creo que son de mosqueta. Efectivamente, son de mosqueta. Esta está totalmente circular y esta está deforme. Quizás, ¿a dónde se impactó? Por ahí tenemos otros proyectiles. Acá, 9 milímetros. Y por ahí había un 45. Creo que es esta, ¿no? No, este es 9 milímetros. El 45. ¿A dónde se fue? ¿No es esta? Se rodó. No. No, se rodó o por ahí se quedó, en la gulsa. Y creo que lo más interesante es esta llavezota, mira. Salió la llave del cofre. Del baúl de puerta antigua, no sé. Pero mira, no es hueca, viene rellena. Y está padre. Mide unos 13, 15 centímetros. Ojalá la pueda restaurar, porque la verdad que sí está súper padre. Vamos a hacerlo y después ya compartiremos las fotos. A ver cómo queda. Correcto. Excelente. Ah, mira, se me olvidaba. Este dije. Ahí está. Este es de la fiesta de los hippies, ¿no? Podría ser el engarzado que tiene, la forma en que están, pues, la forma en que este, ¿cómo se llaman? Vaya, el engarzado abraza la piedra, es curioso, ¿no? Correcto. Porque tiene mucho palambrito enrollado. Y eso es todo lo que obtuvimos esta tarde. Perfecto. Perfecto. De arroz. Bueno, me toca mostrar las piezas que encontré el día de hoy. Salió el díjet, más no salió la piedra y estaba junto con la cadena. Lamentablemente, no lo encontramos completo. Salió una herradura. No sé si llegara a ser de aluminio, de antimonio. Por ahí, este, el compañero, un saludo al compañero Roberto Vidal. Ahí él nos podrá decir qué es. Él encontró una igual. Monedas antiguas, la única que saqué, 20 centavos de la pirámide. De ahí, monedas actuales, 10 pesos, 50 centavos, 5 nuevos pesos, monedas de 2 pesos, 1 peso, 50 centavos. Muchos casquillos de 22. Por ahí habían unos niños, les regalé como 5 casquillos. Así que de estos, imagínense, todavía 5 más. Algunos proyectiles. Este que creo que es un silbato, es de cobre. Ojalá sea un silbatito colonial. Si llegara a ser otra cosa, pues si alguien sabe, déjenlo en los comentarios. Está muy interesante. Otros clavitos por ahí, clavitos coloniales. Y una pequeña cadenita que fue lo que sacamos. Y lo que saqué el día de ayer, pues aquí estamos viendo muchísimas monedas actuales. Las únicas monedas antiguas es 1000 pesos de Sor Juana, 50 pesos de Benito Juárez. Monedas de 10 pesos. Ah, y salió plata, salió platita. Ahí está. Plata con posible ámbar, ¿verdad? Probablemente sea ámbar. Ya se había caído la piedrita. Eh, proyectiles de bala. Y muchas moneditas. Bien amigos, espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Ya es un poquito tarde, ya nos están comiendo los zancudos. Zancudos enormes que son igual, ahí los grabamos la vez pasada. Miren ahí agarré uno. Espero que les guste, espero que haya sido una buena detección. No sé si hay compañeros que quieran agregar. Excelente, esperamos volver a regresar, ¿no? Regresar y que el clima no esté tan frío. Empieza a bajar la temperatura. Está siendo bastante frío. Empieza a bajar. Y esperemos encontrar mejores piezas en una próxima ocasión. Así es. No olviden suscribirse, darle like, compartan. Ya monetizamos el canal. Así que ayúdenos a seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente video de Explora Chiapas. Hasta la próxima.